Música Hola amigos de locuras de entre nosotros nos encontramos en la cervecería Carranza con Murder Clown una vez más Morden regresas a Toluca después de aquella fusión sensacional que nos regalaron hace algunos meses en julio bienvenido de nuevo dices que es como tu casa Toluca y pues a presentarle lo mejor a la gente de casa ¿no? Claro que si, para mi es un gusto estar aquí en un evento grabado para la televisión en lo que es Toluca, en el Domo Sima pues imagínate, estrena es la primera vez que hay televisión en el Domo Sima yo creo que la gente va a quedar encantada y por supuesto yo vengo a dar el todo por el todo demostrarle a Tejano y a Abismo Negro Junior y no a cualquier otro que soy el mejor Así es, creo que has demostrado en muchas ocasiones que no importa el peso no importa la altura y has demostrado que también puedes volar eres un luchador muy ágil a pesar de estas cuestiones ¿no? Claro que si, soy un luchador 100% preparado un luchador profesional en todo lo que es la palabra Ya le editamos Luchador profesional lo que es para demostrarle por qué los luchadores mexicanos somos lo mejor que hay la mejor escuela es la escuela de la lucha libre mexicana y pues obviamente tú lo dijiste ¿no? yo creo que ahorita en esta etapa de técnico hay que demostrarle a la gente que somos técnicos demostrarles vuelos, demostrarles llaveo contra llaveo y demostrarles los conocimientos necesarios para estar en el gusto de ustedes Te vimos en Invited New York también ahí diste una gran lucha una excelente contienda y pues la verdad es que felicidades porque estás pisando terrenos que en algún momento te imaginaste que ibas a llegar hasta allá No, mira, gracias a Dios y gracias a la mano de Lucha Libre AAA nuestros directivos Marisela Peña, Dorian Roldán Conan estamos llegando a más lugares y pues me parece un gusto como nos dicen llevar este arte a otros lugares nos enfrentamos a grandes rivales marrulleros pero al fin y al cabo pudimos demostrarle a los paisanos a la gente de Estados Unidos de Nueva York porque somos la mejor empresa que hay en Lucha Libre AAA porque hay la mejor lucha libre del mundo y bueno, yo fui a pasearme por allá Para terminar, la invitación claro, para toda la gente de Toluca la gente que nos sigue en locuras entre nosotros que esté ahí presente porque la lucha libre se vive en vivo Claro que sí, para todos los amigos de locuras por supuesto, la lucha libre se vive mejor en vivo así que, bueno, si no se lo pueden perder no se lo pierdan por Twitch pero, vengas al Nomo Sima este 26 de octubre Muchas gracias, Molder y pues continuamos amigos de locuras entre nosotros